Natividad del alma Uno tiende en la cama y otro se acuesta en Natividad Uno tiende en la cama y otro se acuesta en Natividad A la mar, a la mar, soy marinero, me voy a la mar A la mar, a la mar, soy marinero, me voy a la mar Dime Lío Amarillo, ¿dónde has estado? Dime Lío Amarillo, ¿dónde has estado? Que todita la noche yo te he buscado Natividad Que todita la noche yo te he buscado Natividad A la mar, a la mar, soy marinero, me voy a la mar A la mar, a la mar, soy marinero, me voy a la mar Dime Negrita linda, ¿quién te mantiene? Dime Negrita linda, ¿quién te mantiene? Los barcos de la patria que van y vienen a Natividad Los barcos de la patria que van y vienen a Natividad A la mar, a la mar, soy marinero, me voy a la mar A la mar, a la mar, soy marinero, me voy a la mar A la mar, a la mar, soy marinero, me voy a la mar